Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy estoy super orgulloso de traer este reaccionando Porque es a uno de mis grandes ídolos dentro del gran mundo de Rainbow Six Siege En este caso hay mucha gente que no lo conocerá Hay otra muchísima que sí que lo conocerá En este caso estamos ante el dios y todopoderoso Serenity17 Un jugador que sinceramente era el puto amo Era lo mejor que había traído Rainbow Six Siege a este mundillo Así que nada, por desgracia hace mucho tiempo que ya dejó de jugar Tuvo problemas que sinceramente no voy a comentar en este videíto Fue uno de los primeros, por no decir el primer jugador En tener un millón de suscriptores solo jugando a un maldito juego Jugando a Rainbow Six Siege Y creo que fue por eso por lo que tuvo bastante hate Bastante gente odiándole, era muy criticado Pero por todo el mundo, porque, ¿qué pasa? Cuando una persona sobresale por encima del resto Aunque sea igual de buena que los demás Siempre va a recibir hate Vale, en este caso estoy bastante... No sé, me ha puesto bastante en su piel En su momento me encantaba este jugador Y sinceramente ahora lo veo desde otra perspectiva Y es en plan, tío Qué pena que la sociedad sea así, ¿vale? Que sea así de destructiva, de envidiosa ¿Vale? De que a una persona se le ocurre Este ahí por sus propios méritos Y simplemente por puta envidia sea tan criticado Así nada, mi gente En este caso vamos a reaccionar a Serenity17 Un jugador que como ya he dicho Para mí era mi dios, ¿vale? En ese momento Beulo no existía Nourish tampoco No existía nadie Solo existía en este mundo De Rainbow Six Siege en YouTube Serenity Y es por esto que recibo tantísimo hate Pero ojo Que no digo que no existieran Que no fueran nadie, ¿no? Que simplemente este era, digamos El todopoderoso Digamos, si... Digamos, si Serenity fuera un personaje De Rainbow Six Siege El sería Tachanka ¿Vale? Literal Estaba como muy en el top ¿Vale? Y luego salió el tema de uno de sus mejores amigos ¿Vale? Que es The Cooling Noob De hecho, él le dio todo ese reconocimiento que tiene Obviamente The Cooling Noob también es muy bueno Y por eso ahora está donde está No simplemente por esa promoción que él hacía Pero bueno No me enrollo mucho más Ya que en este caso Estamos aquí para hablar de Serenity Así que venga, mi gente Un placer Espero que apoyéis este videíto con 4.000 likes Para más vídeo, contenido Y en este caso reaccionando a jugadores como este Obviamente una buena suscripción Senu está suscrito Y en fin Como siempre digo Dejadme en los comentarios ¿Qué opináis de este jugador? Si vosotros lo veíais Si no lo conocíais Obviamente van a ser jugadas de hace años De hace dos años o así Porque obviamente Serenity lo abandonó Hace mínimo un año y algo Así que bueno No pasa nada compañero Seguirás aquí en mi corazón El sigue vivo ¿Vale? No preocuparse Solo que bueno Ya no hace vídeos para YouTube Ya que decidió marcharse No obstante Volviendo de nuevo al tema Dejadme en los comentarios El siguiente Reaccionando ¿Qué queréis a un jugador Que esté o no esté Actualmente jugando Pero que Marcó una diferencia Entre un antes y un después Así que nada Un placer Gracias que sí Nos vemos Con este reaccionando Hasta ahora Este vídeo es de 2017 ¿Vale? Del 5 de noviembre O sea ya pasó ratito Así que vais a ver obviamente Muchas cosas cambiadas ¿Vale? No obstante no sé Me encantaba ya no solo Su forma de jugar Sino su forma como de ser Era muy No sé Me encantaba sinceramente Sin el día O sea en todos sus aspectos ¿Vale? Era muy bueno Tenía una mentalidad Muy muy agresiva En ese sentido Era Lo que actualmente podría ser Un bailout loaded Igual ¿Vale? Solo que este Hace dos años ¿Vale? Como he dicho Fue muy criticado Porque en su momento Era de los pocos Hostia De los pocos youtubers Que tenían reconocimiento De R6 ¿Vale? Entonces cuando alguien Sobresale Más que el resto Pues La gente Tengo que tumbarlo ¿Vale? No obstante también es cierto Que entre la comunidad Y tal Era bastante Bastante querido Entre la comunidad De creadores ETC ¿Vale? Era bastante querido Voy a bajar un poco De volumen Porque me había quedado Un poco sordo La verdad Vamos a ver A todo esto Cómo era el recall De él en su momento ¿Vale? Hace dos años Porque creo que era Bastante tocho No sé si solo tenía 36 ¿Vale? Yo creo que no Nunca tenía 36 ¿Vale? Siempre ha sido 50 O 40 Y otra cosa Que siempre me encantaba Es que él jugaba Lo que le diera la gana Vale En este caso Él jugaba cualquier cosa Hostia Es que raro No me acordaba de esto Mira la cámara en roja Tú Ya fuera bombas Fuera reinfra Segura zona ¿Por qué? Porque a él Lo que le encantaba Era jugar Se le apelaba A la gente En el competitivo Se le apelaba El que dije Eran de Mira el recall Que tenía ¿Sabes? Se le apelaba En ese sentido El Hostia Si no es que Bombas no cuentan Es una puta basura Tío No sé En este caso Y además creo Vamos Llevo desde hace muchísimo tiempo 50 balas Por cierto 50 balas Claro En ese momento Él la tenía 50 balas Era antes del nerfeo Cuando él todavía tenía Esa granada de impacto Era una maravilla Sinceramente Y ya vais a ver La gente que no conociese A Serenity Vais a ver Que era un Hostias Un jugador muy agresivo Vale Creo que Gracias a él Yo soy Un poco como soy Me refiero Con esa agresividad Con ese ¿Sabéis? A lo que me refiero Por lo que se ve Antiguamente No se reforzaban Las miras No todas Nadie ha ido Toma Toma No sé Me encantaba Tío Era muy top Y os digo Y os digo Si os ponéis A ver el nivel Que había antiguamente Y no es Ni por asomo Que hay ahora Pero ni de coña Por ejemplo Yo me acuerdo Cuando vi un clip De kickstart Que seguramente En el siguiente Reaccionando Lo traeremos Me acuerdo Cuando vi el clip De kickstart Por el cual lo conocí Dije Hostias Que puta pasada De chavales En plan Pero viste Que carajos es De donde ha salido kickstart Y ahora veo ese clip Y digo Hostias Que sigue siendo bueno Pero es en plan Puf ¿Sabes? No tanto Como he dicho Es como pasa con el fútbol Cualquiera que vea El fútbol actualmente Y lo compara con el fútbol De hace 10-15 años Va a decir Hostias Pero si que parece Que no se mueven Mira los defensas Que no corren Pues igual Era igual con todo No sé Pero lo dicho Me parece una locura Y por eso No sé Siempre me ha encantado De hecho Muchos lo sabréis Pero yo siempre Veía el Serenity ¿Vale? Cada vez que subía el vídeo Estaba ahí el primero O sea Era el único creador Que yo veía D.R.6 Vale Esto era No sé si actualmente Sigue pasando Años más tarde Sé que sí ha pasado Pero no sé Si actualmente pasa ¿Vale? Pero sí Que se vuelve un poco Speed en manito No sé Me hubiera estado Todo el rato hablando De verdad Me ha quedado aquí Un ratito reaccionando A ver que es lo que hace Mi amigo del Serenity De hecho Posiblemente Veamos también A Diego Zilinouf ¿Vale? Porque he jugado Bastante con él De hecho Como he dicho En la intro Él le daba promoción De vez en cuando Bueno O casi siempre Se la daba A Diego Zilinouf Que tenía canal Etc De hecho Y ahora estoy recordando Cuando he visto el nombre Recuerdo una vez Que estaba jugando Contra una persona Y por solo Ver cómo se movía Dije Es que este tío Serenity Te lo juro Y lo reconocí Por su movimiento Fijaros cómo era la cosa Que solamente por ver Cómo se movía Ya sabía quién era Y estaba con una Smurf ¿Vale? Porque en este caso Serenity Estaba con una Smurf No estaba ni con su cuenta principal Es decir Tenía un nombre Que no reconocía Pero solo por cómo se movía ¿Vale? Porque él era Caveira Solo por Porque él Como Caveira Era una máquina ¿Vale? Y es cierto Era de la mejor Caveira Ahora solamente podrá ser Su amigo ¿Vale? De Goosele Noob Pero creo que en este caso Era muy tocho ¿Vale? Y eso Que yo simplemente De hecho El vídeo lo tenéis en el canal ¿Vale? El yo decir Hostias Es que se mueve muy Tío Es que yo creo que Serenity Serenity Coño Al día siguiente Cogí lo busqué Y digo Hostias Es que era Estábamos jugando contra Serenity Y solamente por ver Cómo se movía ¿Qué es lo que necesitaba? Mi última bala Mi última bala Dice Con mi última bala ¿Tienes al chico en la cocina? ¡Oh no! Cómo extraño Esta voz No sé Se lo pasaba muy bien En las partidas Eso no sé Es algo bastante Bastante bueno ¿Sabes? ¿Qué diablos? Estaba viendo el amuleto Del tucán ¿Cómo se movía? Digo ¿Qué jones tendrá que ver El tema de De su mascota Tío Claro La mascota Despirada del tucán Estaba así Con el tucán Así para adelante y para atrás Y os digo Si veis Hostias Carmelo Pero si ahora es mucho mejor Tal y cual Podrá ser mucho mejor Pero tenéis en cuenta Que estos días hace dos años ¿Vale? Hace dos años Como he dicho Y os he puesto Ejemplo de fútbol ¿Vale? Cada año Cada vez que pasa el tiempo La gente va mejorando En todos los sentidos ¿Vale? Pero todo Ya no solo eso Ya a nivel de baloncesto A nivel de De deportes De todo ¿Vale? No sé Por eso quería traer Este especial Que para mí Como he dicho es Mi idol ¿Vale? Ha sido el único ídolo Así de R6 Que he tenido Y no sé Siempre me encantó Lo malo Que de un día para otro Desapareció ¿Vale? Y luego descubrimos Que a ver No sé cómo está actualmente Sinceramente No soy tan tan Obsesionado En ese sentido En plan Oye Pues mira Espero que esté bien Pero tampoco me voy a meter en su vida ¿Vale? Pero bueno Lo abandono Demasiada presión Y ya está ¿Vale? Como he dicho Crecer tan tan rápido Tener en cuenta Que este era un muchacho Normal y corriente Como cualquier otro ¿Vale? Que subía vídeos desde su casa Subía a jugar desde su casa Y fue como he dicho El primer youtuber de R6 Que cangazó el millón de suscriptores ¿Vale? Eso actualmente es algo más Más normal Pero es que antiguamente Es en plan Tío Un millón de suscriptores En R6 Hace dos años Tío Que es que el juego No era apenas conocido ¿Sabéis a lo que me refiero? ¿Qué fue el otro? ¿Tú? ¿Tú? Oh, él estaba ahí No sé, tío O sea Ha sido escuchar su risa Y me digo Hostia, tío Que no me he acordado Ni su voz, tío Qué fuerte Ahora tenéis en cuenta Él hizo un parón muy grande A lo mejor de un año O cosita así, ¿sabes? Desde que Dejó de subir vídeos Hasta que subió un par de vídeos Y decía que ya estaba bien No, en verdad El tiempo de reacción Ha sido muy top Y mira como se marca Manta a tope Qué máquina Qué bestialidad Qué bestialidad el jugador Ay Serenity Una pena Pero bueno Espero que le vaya muy bien Allá donde estés Compañero No sé si está la Uy Ah, está haciendo para que saca Estoy tirado pero estoy seguro Qué bien, compañero Mira el piquadito Del asa Y en plan El ladeito, bro El ladeito Hostia, es cuando El twist tenía Trece Trece Láser Es una bestialidad Es que lo pienso Ahora digo Hostia, es que me parece normal Porque solamente Con un drone Bueno, que solo tenías uno Me parece, ¿no? Tienes dos Es que solo con uno Rompías todo lo que te dice La gana Me parece una locura Madre mía La voz de ese, ¿no? Se ha rotado tabaco Que te cagas, ¿eh? Y lo he dicho En este caso No es un mejor momento, ¿vale? Y que podría tener Un mejor momento En el que le vieses a hacer Sus mejores clips Y es en plan ¿Sabes? Qué bestialidad De jugador ¿Puedo flancar de aquí? Sí, pero eso decía abajo Para aquellos Que, bueno Para todos aquellos Que se llaman Que R6 es una mierda ¿Vale? En este sentido Sí, además Que se escucha perfectamente Dice Epic jugada Denegada por Ubi Voy a enseñaros En este caso Bueno, en este caso El viking más visto Que tiene, ¿vale? Que es cuando enseñó El cómo bitear A una mira ¿Vale? El tema de quedarse Delante de una mira Para que este Te abriera ¡Bestial! Por eso digo Que este muchacho Hostias Este video se hace lo mismo Dos años O sea, dos años y algo O sea, me parece una locura Me parece una locura Me parece una locura Tiene 5,4 millones de visitas Tiene 5,4 millones de visitas 5,4 millones de visitas Hace dos años Es una locura ¿Sabes? Mira, mira Como está gritando Mira Me parece una locura Me parece una locura Lo he dicho Desde ese preciso momento Todo el mundo empezó a hacerlo Me parece una locura Bueno, ten en cuenta Que en ese momento No había casi Casi apenas Y que subieran tantos Que este muchacho Subía en vídeo Es que tenía Miles pero cientos De miles de visitas Es una locura ¿Vale? Que lo digo 5 millones de visitas Hace dos años En un juego de R6 Hostias Es algo que lo tiene El rubios En su momento Y poco más ¿Sabes? A lo que me refiero Mira, le voy a hacer La misma aquí Ah, no Ahí no se la va a hacer Porque no tiene Wow, me encantaba Oregón Herford, tío El antiguo Herford Me encantaba Y sobre todo Hace el tema De Banditrick En la zona de taquillas Abajo, tío Me encantaba Que locura ¡Qué buenos recuerdos! ¡Madre mía! Pero esto a mi gente Lo he dicho Dejadme en los comentarios Ahí va Acabé de tirar A la cámara desde abajo ¿Qué estás haciendo? Lo he dicho Dejadme en los comentarios ¿Qué personaje queréis? ¿Qué personaje? ¿Qué personaje? ¿Qué jugador queréis Para el siguiente reaccionando? Y sobre todo Un buen like, ¿vale? Pero vuelvo a hacerlo, tío ¡Ay, no lo cura este chaval! ¡No lo cura! Ahí va Pícale, amigo Pícale, que te deseo Se va a levantar la cabecita ¡Que se viene! ¡Que se viene! Una locura Por cierto, el clip que habéis visto En este caso Este del tema de mira Lo hizo hace tres años ¿Vale? Apenas le faltan al vídeo Una semana Para que cumpla tres años Tres años Una locura No sé, me parece una locura Siempre además jugaba No sé, es que también es cierto Que puede ser que Gracias a Serity y yo Juegue de esta manera Tan similar a la suya ¿Vale? El tema de que siempre Que sea tan agresivo No lo sé, sinceramente ¿Vale? Que sea tan explosivo En esos momentos Que juego personajes Tan rápidos Como Twitch No sé, puede ser por eso Simplemente que Hostia, que esté destinado A jugar con ese punto ¿Sabes? Entonces, a ver No ha cambiado demasiado El tema R6 Un poco de iluminaciones y tal Pero que tampoco Que haya cambiado demasiado En tres años Porque este vídeo Desde hace tres años Que estamos viendo actualmente Estoy flipando Digo, ¿no ha visto Las bombas abajo? ¿No se han visto? Están cuatro versus tras Dice ¿Vas a tirarte o no? En plan ¿Puedo tirarme? Perdón, ha dicho ¿Puedo tirarme o no? No, eso son buenas Que simplemente Me apetece Degustarlas La verdad Got him Nice one Estaban ahí Todo concentrado ¿Sabes? No sé si estaban Contra una premate Otra un equipo Porque estaban Demasiado concentrados ¿Sabes? Jugando casuales Con A twist No sé qué es eso Cada vez que yo dispare Una bala Tengo que dar un 360 Si el enemigo No muere Vale, he dicho Cada vez que Dispare una bala Tengo que hacer un 360 Si el enemigo Sobrevive Olga, sí, creo que no No me ha dado tiempo A leerlo entero Si, ascomo Ha cambiado el mapa ¿Verdad? Es que ha cambiado Que te cagas Va a aguantar En este caso Si os fijáis Pulse estaría Una de vida Porque el AP con tiro Era muerto Y además No ha sido en cabeza El título De este vídeo Se llamaba Cuatro tiros Cuatro muertos Lo he dicho Aquí son casuales En este caso Las casuales En ese momento Eran mucho peores Que ahora Me refiero La gente hace tres años Bueno Seguro 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 No, pues no tiene Apenas alcance Escucha El Pulse No tenía Nada de alcance Madre mía Joder Ha tenido mala suerte A la hora de spotear ¿Qué viene? Qué buena ¡Corre! 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 ¡1v1! Está mirando el tiempo Y no tiene ¡Corre! ¡Corre! Vale ¡Ay! El C4 Deommestrategia del C4 Es el que queda pegado arriba ¡Ay! ¡Esto tiene un juego! ¡Oh, Dios mío! Deje de mirarlo ¡Ah, Dios mío! ¡Ay! ¡Esto sabe ahora! ¡Esto no lo sabe! ¡Esto es un juego! ¡Esto va a ser difícil! ¡Esto es difícil! Apacemiéndolo ¡Sí! No, no lo sé No tiene nada de alcance el pulse en ese momento No, no tiene nada Se desapareció Probablemente se abrió la puerta O a la dirección Es que veis el alcance que tiene, es una mierda Eso está a 5 metros Quiero esperar Claro, no me importa Venga, Serenity que tu puedes Si, si debes puse Es dronio Es dronio Mano, bienvenido Es dronio Ahí vas, ¿Dónde fue el dronio? No lo sé Es GG Es dronio Es dronio Es dronio Es dronio Es dronio Es dronio Mira los gráficos A ver si mira para afuera Era totalmente negro, negro, negro Mira, mira, que se ve todo asqueroso Que locura, por favor A tope, Serenity, a tope Pues menos máquinas entradas Uy, me encantaba este mapa Uy, me encantaba este mapa Oh, mamá Run Hola Yo te digo, voy a prefire, tú Oh, Dios Oh, Dios Vale, el castle El castle El castle va a morir ya Ah, Serenity, que tu puedes, amigo Vamos, crack Lo he dicho Clips, o mejor dicho Vídeos de hace tres años Vale, tres años Tres años ¿Por qué no viene el otro, tú? El capitán ¿Por qué no viene el otro, tú? El capitán Te amo, corre, tú ¿Cómo se escucha el...? Uy, 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 uy Tengo que ganar este round para el juego Que locura Que locura Que máquina Tío, como se vean todos los gráficos, eh Qué basura, tío Ahí va, hola, amigo Antiguamente eran mucho más... Como están viendo, los escudos eran muy tochos Disparables de cadera iban siempre a matar A, a, a matar Era muerte Ahora los han... Los han nerfeado un poquito, pero tampoco es que sea algo demasiado... No da ni una, el... Hostias, como suena el ping, tú Vamos, compañero, como tú puedes Hay múltiples personas en mí ahora mismo Estoy muy agresivo ahora mismo Mira el mute como está haciendo ahí el baileito El baileito O el C4 Mute, te va a pegar en la boca, como si casi, amigo Por favor, utiliza cuatro mutes, por favor Yo lo haré Estoy haciendo que, en plan... Es que le pongo el c4 Lo haces que está haciendo que lanza el c4 La has coge el 36, tú atrás Vale Voy a... bien jugada montaña gracias amigo y que te lo digo que no es fácil el tema de ya no me refiero a esto vale pero no es fácil el tema de estar jugando una partida de estar jugando bien y de estar comentando la partida sabe en este caso no porque a ver está dando infos y tal pero es que la gente se pincha no es que caramelo yo como tú me hago diez mil bajas más digo vale si el juego nunca ha estado ahí va alguien el bandico laco el banco que lo que va diciendo que la gente se piensa no es que caramelo yo soy mejor que tú y es que eres un gilipollas y no sé cómo la gente te ves en plantillo porque yo subido todo puto día tú y que eso que es muy difícil o es muy diferente a estar jugando solo a estar jugando y comentando lo que va pasando vale que es como me gusta mis no sé comentar el tema de los joven plis entero también es obvio que no en todas las posiciones vas a estar comentando no vas a estar en una situación de uno versus uno en el que quedan apenas segundos en fin mi gente con este pequeño recordatorio a serenity 17 nos vamos a ir despidiendo así que nada un placer espero que os haya encantado a mí os lo juro me encantaba ver a serenity me encantaba no sé su forma de de hablar de reírse de todos era muy fanboy de él pero bueno dejó de hacer vídeos y pues no pasa nada compañero llegó actualmente o tiene actualmente un millón casi 100 mil suscriptores o sea una maldita locura pero bueno un placer un buen sdc a ver si llegamos a ser recto de 4 mil likes para más vídeos y reaccionando y todo esto de rainbows y siege nos vemos en el siguiente videito obviamente dejar en los comentarios el siguiente jugador adiós y